La Nochebuena y la Navidad obligan a muchos aragoneses a desplazarse entre municipios para reunirse con la familia. Hoy se prevé numerosos movimientos en las carreteras aragonesas, especialmente por la tarde. Desde la Dirección General de Tráfico, Ana Baquerizo, cuéntanos cómo está ahora la circulación. Ahora la circulación es fluida y se prevé que durante la tarde se intensifique ese tráfico. La Dirección General de Tráfico calcula que en toda la campaña navideña, que va desde el 20 de diciembre hasta el próximo 6 de enero, haya un total de 1.800.000 desplazamientos en toda nuestra comunidad autónoma. La mayoría de esos conductores harán trayectos cortos y muchas veces por carreteras conocidas. Y la DGT advierte que igualmente han de ponerse todas las precauciones y nos dan consejos, como por ejemplo hacer una puesta a punto del vehículo antes de iniciar el trayecto o no beber ni una sola gota de alcohol. A Huesca, tengo que ir a la familia y me voy para allá a pasar dos días de fiesta. Vamos a Alquezar, a pasar dos días. Voy al pueblo a pasar la Nochebuena con la familia y mañana la Navidad con la otra del resto de la familia, el pueblo. Teníamos las ruedas un poquito bajas, entonces antes de empezar el viaje poniendo a punto. Antes de salir de viaje, pues para que estén los vehículos en condiciones, lo primero. Son trayectos que hacemos en coche, pero que también hacemos en bus o en tren. Importantes en estas fechas porque son los que permiten esos típicos reencuentros navideños entre familia, entre amigos. Reencuentros que después de varios meses sin verse, por fin pueden celebrar las fiestas juntos y que nos dejan imágenes emotivas entre los que se van a casa y también a los que vuelven. Los trenes, en un día como hoy, vienen cargados de regalos, sin envolver, de carne y hueso. Más que conocidos, pero no por eso, menos ansiados. Estoy esperando a mi mamá. Estoy esperando a mi sobrino Guillermo, que hace un año que no lo veo, viene siempre en Navidad. Lleva allí cuatro años y este es el primer año que viene en Navidad. Es un día muy especial para nosotros porque tengo mis hijos que viven fuera, uno en Suiza, otro en Canarias. Es la imagen de la espera. Qué largos esos últimos minutos. Más rápido podría ir la escalera mecánica. Pero ya está, todo llega. Siempre hay algún abrazo que se resiste, aunque sea por jugar. Los hay de reencuentro, pero también de despedida, porque aquí hay llegadas y salidas. Los trenes, los regalos, tienen que llegar a todos los lugares.